y bien mis amigos espero que la estén pasando de maravilla en esta ocasión les traigo otro super vídeo pero antes que nada quiero agradecerles a todos ustedes que ven mis vídeos que les dan like o me gusta y que se suscriben a mi canal porque gracias a ustedes mi canal ha ido progresando así es que después de esto vamos a continuar con el vídeo y 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 Gracias por ver el video. 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 Aquí ya te mostré como lo hago yo. Espero que este video te sirva de guía para que realices tu reparación exitosamente. Si tienes preguntas, mándamelas antes de que empieces tu proyecto. Con gusto trataré de contestarlas. Si tienes comentarios, si tienes sugerencias también son bien recibidos. Espero también que te la pases super en compañía de tu familia y de todos los que te rodean. Y nos vemos en el próximo video si Dios nos permite. Hasta luego amigos.